En este video tutorial voy a mostrar cómo usar el editor de audio Myna, un servicio gratuito disponible en internet. Antes de ver este video conviene ver el tutorial del secuenciador de música rock. Primero abro la página www.avery.com y abro la página de Myna en una pestaña nueva. Esta es el área del secuenciador, esta es el área del control de las pistas, estos son los menús de herramientas, botones de modos de edición, controles de reproducción, contador de tiempo y metrónomo, y selector de archivos de audio. Para empezar voy a importar un archivo de audio que está en la computadora. Hago clic aquí y se despliega un menú. Hago clic en Import Audio. Hago clic en este botón y aparece una ventana que muestra el disco duro de mi computadora. Elijo el archivo que quiero importar. Puedo rellenar esta área o dejarla en blanco. En esta oportunidad la voy a dejar en blanco. Finalmente hago clic en este botón para comenzar la carga del archivo de audio. Aparece esta ventana que pregunta si quiero importar más archivos. Por ahora no lo voy a hacer, así que hago clic en este botón. A la derecha apareció el archivo de audio que acabo de importar. La ventana de abajo es para los archivos de audio de aviary.com, pero no los voy a usar, así que cierro la ventana. Con el botón izquierdo del ratón selecciono el archivo de audio y sin soltar el botón lo arrastro al secuenciador. Para dejarlo, suelto el botón. Con este botón puedo acercar la visualización y con este botón la alejo. Con esta barra puedo desplazar horizontalmente la visualización. Si la tomo en sus extremos, puedo acercar o alejar la vista. Si pongo el puntero del ratón en una esquina del evento de audio, aparece la herramienta de cambio de tamaño, con la que puedo acortar o agrandar el evento. Si la arrastro después del final, el evento se copiará desde el inicio. También esta herramienta está en el otro extremo del evento. Con el ratón también puedo arrastrar el evento de audio. Con este botón puedo reproducir la secuencia. Con este botón retrocedo y con este otro avanzo. Este botón lleva al cursor al final de la secuencia y este lo lleva al inicio. Con este botón abro la pista de automatización. Hay tres botones, Fade, Gain y Pan. El primero, Fade, sirve para editar el cambio de dinámica en la entrada y salida de cada evento de audio. Hago la edición arrastrando estos cuadrados. Y escucho. Si muevo el ratón hacia arriba o hacia abajo, puedo cambiar la forma del Fade. Con el botón Gain regulo la ganancia, es decir, el nivel del evento de audio. Cuando hago clic sobre la línea, aparecen puntos que puedo arrastrar para cambiar la ganancia a lo largo del evento. El botón Pan sirve para cambiar la ubicación del sonido a lo largo del evento. Hacia arriba el sonido estará en el parlante izquierdo y viceversa. Escucho lo que acabo de editar. Al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre un evento, aparece una ventana con opciones. Hago clic en la opción Copy Clip para copiar el evento. Y luego vuelvo a hacer clic con el mismo botón y selecciono Paste Clip para pegarlo. Junto con el evento se han copiado las automatizaciones. Hago clic con el botón derecho del ratón en el área de la automatización y aparecen las opciones para borrarla. Selecciono Clear All para borrar todas las automatizaciones de este evento. Hago clic en este botón para cerrar la pista de automatizaciones. Puedo arrastrar el evento de audio y ponerlo en cualquier pista. Con este botón cambio al modo de selección. Selecciono el evento de audio y abro el menú Edit, donde están todas las opciones de edición. Selecciono la opción Split para cortar el evento de audio en el área que he seleccionado. Abro el menú y selecciono Delete para borrar el evento de audio. También puedo borrarlo con la tecla Suprimir. ¡Gracias! 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 Gracias.